La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y que se cumpla el Biyosef Hayim y Bagdad el Ben Ishchai también se acotó ya en Alenu nos recomienda como el Rab como el Rab Hayim Falaji encender aumentar durante el Rosh Kodesh de Bet y encender una vela de aceite para aumentar la demostración la publicación del milagro y también que ponga mucha intención y mucha alegría en los ocho días de Hanukkah cuando recitas el Alel que incluso inclusive en Hakamatsot en Pesach nos dice Alel Gamur todos los días y aquí hay ocho días de Alel Gamur o la iluminación aparte de eso si vemos el Alel los Hachamim hicieron la distribución en el Alel en diez partes primero bueno Aleluya Aleluav de Hashem después quinto otro parte y después pusieron Baru Habba con Anashoshé después Baru Habba como décima parte después llega Aleluha para poner el Alel entonces quiere decir que lo dividieron en diez partes principales para la influencia de esas diez sefirot de esas diez emanaciones en todo lo que hagamos durante los ocho días me voy a tomar el atrevimiento de aumentar aquí una explicación porque el Ben Ishaid dice el Alel el Alel la palabra Alel vale igual que la palabra Shehinah la Shehinah el nombre de la Shehinah la presencia divina es la que nosotros decimos al comenzar la Amida Alef Dalet Letanon de Tayot que vale sesenta y cinco ¿verdad? entonces sesenta y cinco es la Shehinah cuando decimos Ale nos conectamos con la Shehinah aquí inferior para que influya ¿verdad? y sobre la Shehinah superior y de arriba vengan para nosotros todas las abundancias y todas las bendiciones ahora si yo lo multiplico sesenta y cinco por ocho me va a dar quinientos veinte quinientos veinte cincuenta y dos es el nombre de Hashem aquí abajo abierto cuando yo abro el nombre de Hashem aquí en la presencia de la Shehinah en este mundo en Ale Dalet no yo que es el Malchut vale ¿cuánto? vale sesenta y cinco vale perdón vale quinientos vale cincuenta y dos entonces ese cincuenta y dos por diez quiere decir cuando tenemos y pedimos el Ale por ocho días hacemos que la influencia de las diez de Firot de Keter la corona de la Jokmah la sabiduría es el padre el entendimiento que es la Bina que es la madre pase por la bondad por Abraham por la disciplina por Isaac por el Tiferet la belleza el compendio entre dos que es Yajakov pase por la Torah de Moshe pase por la tefilah de Jajaron pase por Yosef Batsaddiq que justamente estamos leyendo las paredes y no es casualidad de Yosef Batsaddiq y ahí pasa la Shehina que es Rahel su madre y ahí esos son los sueños de esta semana Miquel que mira a la madre que también entonces dice acaso pero su madre murió como estás viendo el sueño de la asemación Batsaddiq y esta vez viene que ya es perdido y ya está en Egipto solucionando los sueños entonces esto es el meollo de Hanukkah es el meollo de la iluminación es el meollo de la ley Padre Hushayim Beholam Amén Be'amén Shabbat Shalom Bevorach Hanukkah Tzabeas y Jodeshtov